Saludos. En el día de hoy le estaremos hablando del Castillo San Felipe del Morro y algunos de sus misterios. El Castillo del Morro, también conocido como el Castillo San Felipe del Morro, es una fortaleza ubicada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Fue construido durante la época de la colonización española en el siglo XVI para proteger la bahía de San Juan de posibles invasiones. La construcción del Castillo comenzó en 1539 bajo el mando del ingeniero militar español Juan de Tejeda, pero no se completó hasta el siglo XVII. Durante este tiempo, la fortaleza se amplió y mejoró continuamente para hacer frente a las nuevas amenazas que surgían. El Castillo del Morro ha sido el escenario de varios conflictos a lo largo de su historia. En 1595, el corsario inglés Sir Francis Strach intentó invadir San Juan y capturar el Castillo, pero fue repelido por las fuerzas españolas. En 1625, el Castillo resistió un ataque de una flota holandesa y, en 1797, el Castillo fue atacado por las fuerzas británicas durante la guerra anglo-española. En 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, el Castillo del Morro jugó un papel importante en la defensa de San Juan contra las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, finalmente, los Estados Unidos tomaron el control de Puerto Rico y el castillo se convirtió en propiedad del ejército de los Estados Unidos. En 1961, el Castillo del Morro fue declarado Monumento Nacional Histórico de los Estados Unidos y en 1983 fue incluido en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco. Hoy en día, el Castillo del Morro es una de las principales atracciones turísticas de San Juan y un importante símbolo de la historia de Puerto Rico y su legado español. Misterios. A lo largo de los años, el castillo ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha adquirido cierta mística y varios misterios. A continuación, te presento algunos de ellos. 1. El túnel subterráneo. Se rumorea que existe un túnel subterráneo que conecta el Castillo del Morro con el Fuerte San Cristóbal, otra fortaleza cercana. Sin embargo, este túnel no ha sido descubierto oficialmente y su existencia sigue siendo un misterio. 2. Los espíritus del castillo. Se dice que el Castillo del Morro está encantado por muchos espíritus, el de la Dama Blanca, de soldados y prisioneros. Muchos visitantes afirman haber visto figuras sombrías o sentir presencias inexplicables mientras exploraban el castillo. 3. El tesoro escondido. Se cree que en algún lugar del Castillo del Morro se encuentra un tesoro enterrado. Durante siglos, ha habido especulaciones sobre la existencia de un tesoro escondido por los españoles en el castillo. Sin embargo, a pesar de las búsquedas y excavaciones, el tesoro aún no ha sido encontrado y su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Estos son sólo algunos de los misterios y leyendas que rodean al Castillo del Morro. Aunque algunos de ellos pueden ser producto de la imaginación o el folclore, añaden un toque de intriga y fascinación a este impresionante sitio histórico. Si tienes la oportunidad, te recomendaría visitar el Castillo del Morro y explorar su historia y misterios por ti mismo. Muchas gracias por visitarnos, no olvide darle me gusta para que el algoritmo de YouTube ayude a que más personas vean este video y suscribirse para más contenido. Hasta luego.